Luego de dos años sin poder realizarse de forma presencial, la tradicional Feria Internacional de la Habana fue inaugurada este lunes con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel, contando además con el primer ministro Manuel Marrero, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera Malmierca y buena parte del gabinete. El primer ministro dijo en su discurso de apertura que la feria se realiza en el contexto de la escalada de sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, la pandemia mundial de la COVID-19, la crisis económica mundial y el cambio climático. Cuba espera utilizar esta plataforma para continuar ampliando la escala y diversidad del comercio internacional y la inversión extranjera, al tiempo que fortalece las exportaciones de bienes y servicios cubanos. Por su parte, el miércoles 16, por primera vez en el marco de la feria, autoridades y jefes de generaciones perseguidos financieramente y también objeto de demandas internacionales. Nuestra economía precisa que la inversión extranjera juegue un papel más activo en el proceso de desarrollo socioeconómico. Y esperamos que esta feria se consolide como la bolsa comercial de carácter general más importante de Cuba y una de las más representativas de América Latina y el Caribe. Desde que el gobierno cubano aprobó el establecimiento de las primeras, pequeñas, medianas y microempresas en septiembre de 2021, el número de estas supera las 5.000 y dan empleo a decenas de miles de personas. Esta feria marca el debut de su participación en este tipo de eventos y les brinda una buena plataforma para mostrar sus productos y servicios con el fin de arreglar oportunidades de cooperación interna y externa. Esto para nosotros es extraordinario y estamos muy contentos de estar aquí por derecho propio, por primera vez representando a nuestro sector, a nuestras empresas. Nos brinda muchas posibilidades. Aquí está todo el sector empresarial cubano y extranjero y entonces pretendemos crear alianzas, conseguir nuevos clientes, quizás ser proveedor de alguno de esos sectores extranjeros, alguno de estos actores nacionales, ser proveedor nosotros de ellos de servicios de informática. En el mismo día se celebró el Día de China en el Centro Internacional de Exposiciones. El ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y otros funcionarios cubanos, así como el embajador de China en Cuba, Mahuay, personal de la embajada, representantes de empresas chinas y expositores chinos asistieron al evento. Todas las partes expresaron conjuntamente su deseo de continuar fortaleciendo la cooperación económica y comercial bilateral entre China y Cuba. Nuestro gobierno ha aprobado una estrategia económica o social para enfrentar la crisis económica y se trabaja en la implementación de un grupo de medidas para ser más eficientes de nuestra economía. En este sentido, estamos convencidos que contaremos con la participación efectiva de China, nuestro segundo socio comercial, para continuar avanzando con pasos firmes en este propósito. Reitero el agradecimiento a las empresas chinas aquí presentes, con larga data de vínculos con Cuba, quienes han demostrado que no obstante las dificultades de conjunto, podemos buscar soluciones y alternativas para continuar desarrollando las relaciones económicas y comerciales entre ambos países. La feria se extenderá hasta el 18 de noviembre, tiempo durante el cual se realizarán diversas actividades, como eventos temáticos, seminarios y foros de inversión, así como la concertación de negocios futuros en la isla. CGTN en español.